¡Vamos a jugar contra Ayn Rand nerfeado y con 4 omits! O sea, hoy Ayn Rand puede ser que lo sufra. Creo que es una persona que se puede sobrepaner a eso y jugar muy bien igualmente y tal. Lo que tiene la omit es esto. Si él, a raíz de los omits y el nerfeo, no juega bien y no puntúa mucho, nosotros tenemos que puntuar lo nuestro igualmente. Sacarle el punto extra también. Llevarnos pocos hits. No sé hablar ya. Vamos a disfrutar de la jornada. La última jornada. Y a las 11 nos lo jugamos todo. Y tengo ganas de ver, uno, cuál es el omit que le va a tocar a Ayn Rand y cuál va a ser el arma del día. Esto es importante. Debería ser un arma emblemática. Apuesto por, por ejemplo, una... ¡El puto tenedor, gente! ¡Qué maravilla! Es un arma de puta mierda, gente. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! No he entrenado con el tenedor, ¿eh? Pero está bien. Me gusta. Vaya mierdón de arma. ¡Qué maravilla, gente! ¡Qué bien! Yo iba a decir... Hoy va a ser un arma emblemática. Un arma buena. Rollo la BKH, como el año pasado. Nos van a dar la espada del cinder. Pues toma. Cosplay de granjero con el puto tenedor. Vale, esto es importante, gente. Que no le toque Backseat. Que no le toque ni Backseat ni Tortoise. Me gustaría. Si le toque una de las peores, pues de puta madre. 5, 4, 3, 2, 1, ¡go! ¡Vale! 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 Bien. Es la peor de todas. Más o menos. Bueno, no es la peor de todas ahora, pero es de las malas. Bien. Ok. Ok. Hoy jugamos contra Ayn Rand. Nerfeado. Y le vamos a tirar cuatro omits a la cara. Está bien. Hi, mister. I will use all my omits, but I need to confirm a few things, like, which fuck gates are bosses? Gate 1 is a boss. Ok, let me... ¿Ya? Gate 5 and gate 6. Ok. Tres, masacre. Cuatro, masacre. Dual Blade. Cinco, dual Blade. Y seis, alright. La primera, la boss. La primera es un boss, ¿vale? ¿Será mejor utilizar la guadaña? Yo creo que sí. Pero esto es un tema, ¿eh? Es lenta la guadaña, ¿eh? Cuidado, ¿eh? El ataque de después de rodar como es... Es malo, ¿eh? Yo creo. Tiene sangrado 88 de sangrado, chaval. A ver, después de rodar tal... Este ataque en carrera sin más. O sea, la guadaña va a ser solo para bosses. Si la uso, solo para bosses. Y voy a empezar con la guadaña, yo creo. Pase lo que pase, gente. Con todo. Gracias por estar aquí. Vamos a muerte. Me voy a dejar la piel, la sangre y todo. Aquí en el barro. Déjensela en la grada animando. Y vamos a por esta permanencia, gente. Fuuuuh. Gente, hoy es una bonita noche. Vamos a contar otra linda historia en el día de hoy. ¿Sabes que ha gastado todos sus ganancias en Warzone? I know. Oh my god. I'll have to message the runners. We'll just have to give him Link. We'll just have to ship Link to him. Oh, what a horrible... Oh no. After that fucking game me and Brajus had and then you... This... Ugh. Get fucked. Uf, qué horrible. Horrible. Bueno, no es tan horrible, gente. No es tan horrible, ¿eh? No es tan horrible. ¿Por qué? Porque al perro grande lo podemos tirar, gente, aquí. Es complicado porque aquí no hay mucho espacio para correr, la verdad. No hay mucho espacio para correr y matarlos. Voy a ir por borde porque igual se caen, ¿eh? Voy a ir por borde por aquí porque igual se caen. Efectivamente se ha caído uno. Bien, buen strat. Ahora sí que lo voy a tener más controlado. Bueno, aquí no puedo jugar nada. Bueno, ya estamos tú y yo. La clave será tirar al perro, ¿eh? La clave será tirar al perro cuando venga. Mal, 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 mal. Mal, 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 mal. Vale, es uno más. Uno más. Y viene el perro, ¿vale? Y el perro sale directamente, ¿eh? Vale. ¿Viene el perro? ¿No viene? Todavía no, todavía no. ¿Ahora? Uff. Uff. Close, ¿eh? Voy a intentar ponerme en este lado. De verdad. Vale, ahí viene. Buen opening. Me tengo que poner aquí para tirarle. Ven, 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 ven. Vale, hay que dar la vuelta. Otra vez. Estamos bien. Cuidado con las magias. Aquí. Aquí, 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 aquí. No quiere. No quiere. ¿Se cae? No se cae. Close. Oh, my God, that was so close. Oh, yo. ¿Se cae? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso era! 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 Tengo que no fallar los putos backstabs, gente. No fallar los putos backstabs. Vale, solo backstabs. Vale. Vale, solo backstabs. La estoy liando por ponerme nervioso. Vamos a hacerlo safe. Joder. Joder. Dos más. Otro. Otro. En el disco. Ah, ok, ok. ¿Qué es el cage? ¡Eso es el cage holowarp! Vale, así que... Mondongo team. Go. Go. Vale, aquí hay unas cuantas kills gratis. Vamos a intentar hacerlo rápidamente. ¡Uh! ¡Hostia! Ni de puta coña, chaval. Ahí viene. Libre, 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 libre. ¡Uf! El mímico, eh. Me va a joder. Voy a tener que matarlo, creo. Vale. ¿No viene? ¿No entra? Se va a ir, creo. Madre mía. Ah, peligroso eso, eh. Sí, sí. Vale. Aquí hay una rata gratis. La mosca esta es gratis también. El lobo también. Una. Dos. ¿Ves? Cuidado. ¿Quién está disparando magias? Voy a localizarlo. ¿Abajo? ¿Abajo? Sí. Magia de luz. Vale. Aquí matar a este perro sin darle al... Al puto arquero. Bien. Cuatro. Y en el túnel voy a conseguir alguna más seguro. Así que... Estamos bien. Vale. Que vengan, que vengan, que vengan. Tengo bombas de sobra. Cuidado que es un arquero. Cuidado que tira cuchillos. El no muerto tira cuchillos, ¿vale? Puede que gaste todas las bombas aquí. Es enemigo. Es débil al fuego, ¿vale? Así que me viene medio bien. ¿Qué hostias hacen? Vale, está viniendo. Está viniendo, está viniendo. Tranquilos. Ha dado ahí, en la esta. Lo he matado, ¿eh? A este lo he matado, ¿eh? ¿Dónde está explotando? A ese voy a tener que correr, yo creo, ¿eh? Ese es más complicado, ¿eh? Pero creo que lo voy a arriesgar todo. Y voy a gastar todas las bombas aquí, ¿eh? Este no va a caer, ¿eh? Va a costar que caiga este, ¿eh? No lo mato, yo creo, ¿eh? Tengo que jugar, tengo que correr, gente. Pero quiero matar a los demás, ¿vale? Es la película. ¿Veis? Ese no muerto, ese sí que es peligroso, ¿eh? Lo veis al no muerto. Vale, si viene de frente, le pego aquí una hostia. Madre mía. Vale. Falta un enemigo allí que no sé lo que es. Falta un enemigo que no sabemos lo que es. Pero hay que ir. Este, el miniboss. Cuidado. Hostia, sí que es el miniboss. Es un gigante. Es un puto gigante. Vale, hay que atraerlo. Si viene hacia aquí, está bien. No. 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 Es un gran un canal. Joeser gets staggered. Joeser gets staggered by the shields and goes forward. No, that's such a tough area. Anyway, yeah, we sucked. The mouse ball was really good, but that was it. Giant here anyway. It's always going to be tough. Dark Knight as well. Oh, this is unpassable anyway. Joeser can't feel bad at Aynron. Surely, going to get hit as well. Yeah. Voy a ir a meterle timer a saco, vale No creo que pase por ahí Sin hits, honestamente Si lo hace se la marca Y en parte me alegraré Vale, cuidado con la puta vieja Quiero que venga hasta aquí ¿Quién me está tirando bombas? No lo sé, pero tengo que irme Vale, vale Puto enano, me lo voy a asaltar, voy a decidir correr Quiero correr Tengo que ir a timer, gente Recupero esta mina aquí, de pana, vale Hay un bicho de estos de piedra aquí Rodo directamente Bien, me espero a que acabe el ataque Perfecto, 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 perfecto Vale, venga, a timer Pero ya Yeah, but after this gate though is when all the omits start Oh my god, this would be a huuuuude It would be a huuuude I 100% counted Aynron out here because I thought he had to go through the TOOSE GETS IT IN THE BACK BY A FIREBALL That is so annoying Fireball right to the dick Oh, and he shouts, he shouts as well He's just absolutely pissed off his neighbors They're gonna stab him to death Oh no Oh no He's about to be slaughtered any second Neighbors are actually gonna phone the police now Yeah Really? Does that put you in their place? So if they got a jail, you just automatically swap No, I'm still fucking relegated because I'm 8th, 9th OOOOOOOHH OOOOOOOH OK, that was cool Makes it one fireball in the back Screw Zainron over there That was good though Yeah, that's it You could definitely Ah, gate 3 go, gente Gate 3 go, eh Ehm, vale Hay que subir, vale Un puto perro ahí Mira, por este enemigo Ahí viene el perro Oh Vale Supongo Cuidado No me han pillado agro a mí O ahora sí Those good times Yeah I didn't know either I didn't know either That was when you were in the kitchen Vaya tela, tío Oh no Vaya tela, tío La parte buena de recibir hit así Es Que yo puedo ahora Ir a toda polla a meterle timer Porque él aquí tiene masacre Esto es una cagada Dog incident Debería haber ido O sea, es un error muy claro Porque debería de ir Debería de haber ido a melee a por el perro Porque con este arma Tenemos rango de sobra, vale Tenemos rango de sobra con este arma Pero bueno En fin Cague No pasa nada Yo sigo Hostia, hay que matar a este hijo de puta Vale Él lo va a tener jodido quizá, eh Nerfeado Vale Para activar la escalera Hay que matar a este cabrón Eh Y Se puede complicar, eh A él se le va a complicar más Desde luego Él tiene que hacer más Él tiene que hacer unos cuantos backstaff más Esto lo marcaba Esto yo lo podía marcar, eh Pero bueno Vamos Ahora empieza el partido Para mí, realmente Él ahora es cuando va a estar puteado Va a estar puteado Todo este tiempo va a estar puteado ahora Porque ahora es cuando empiezo yo a usar omits Aquí Este es el primero Y de aquí al final del partido Está puteado Ahora Yo en la siguiente Tengo try spell Él también, eh El caballero ese potencialmente le puede meter hit, eh El caballero ese es peligroso All right, Spear Knight here Silver Knight Oh, Tries to go for the backstab Oh, he got stuck on the wall Oh, God Oh, God That was close This could be a fucking screamer And Aynron can't scream In his current circumstances Oh, he failed the backstab again Another big lunge Doesn't have time to get in there for the backstab Oh, my God Oh, my God It does It does Oh, he's fighting for his life Not enough damage to him The nerf coming through, though Oh, my God Oh, my God I think this is an awful gate I think they actually have to go through the village, right? Oh, my God They've got to go through the village No, this is fuck Yeah, they're basically going backwards, yeah This gate is fucking unreal Holy shit This is the hardest fucking gate Que susto, niño Va, rápido A ver si no tardo mucho en hacer el skip Y él no lo hace la primera y tal Gente, el skip Para esto lo practicamos Para este puto día lo practicamos ¿Qué enemigos hay? Hay un caballero, tal Dos cage vieja, tal Hay un arquero Es correr, creo ¿Por qué? Porque además tengo que meterle el timer Y es lo que hay La he liado La he liado No, 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 no Se me ha liado un poco la situación Vamos a recular No pasa nada Aquí se pueden caer enemigos Me llevo muchos hits Está bien, no pasa nada Vamos a resetear Se me está liando Pero focus, focus Esa zona es muy difícil Él la va a sufrir también Es una zona jodida Voy a correr antes Tengo que aprovechar yo la iniciativa, creo Vale, lo tenemos Lo tengo, lo tengo, lo tengo La movida aquí es irse de aquí La movida es salir de aquí Echando hostias Pero esa era difícil O sea Me tengo que llevar El menor número de hits posibles Es así O sea que Yo tengo que priorizar correr Pero no me pueden dar mil hits Creo que me he llevado dos o tres solo Así que dentro de lo que cabe está bien Con un poco de suerte Él se lleva bastantes ahí ¿Qué me están haciendo por ahí? ¿Me están disparando? Vale, ahora viene lo jodido, gente Ahora viene lo jodido, ¿vale? Que es este cabrón Lo bueno Que tenemos Rango ¿Tienes rango tú también? Bien Me gusta, me gusta, me gusta Es fácil Con este arma sí Con este arma sí Qué buena, coño Muy bien Vale Esto es full correr Esta parte es full correr también A mí déjame, bro Cabousa A ver este tío Me la suda Que flipas Me la suda Que flipas Puta mosca No le sale, ¿no? Bien, bien Ya es mucho mejor que yo Ya es mucho mejor el mío Porque a mí me ha salido la primera Puta rata Más o bien 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 Es aquí, ¿no? No es aquí, gente Sí, es aquí Me cago en Dios Digo, no me jodas Que no era aquí Me he equivocado Sí, es, sí Vale, dry spell Tengo dry spell ahora yo Me suda toda la polla Hay una puta vieja Pero hay que correr ¿Dónde coño es? La estoy liando ¿Es aquí? ¿Dónde coño es? Vale, ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto ¿No es ahí o qué? Oye, tío Me cago en la puta hostia Es liadísima, ¿vale? Muchos hits Pero... Pero... Vamos a meterla, ¿vale? No Un hit me ha merecido la pena Un hit no pasa nada, creo Creo que un hit merece la pena Me tenía que curar Vale, es wait o don't wait Es don't wait Tengo que jugarlo, ¿vale? Porque en lo que pierde el tiempo Matando al NPC Y tal y cual Tendrá problemas ¿Lo veis? Ok Vamos a estos bichos, tío No, 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 no Qué trolleada No debería combatir estos bichos Si yo lo sé En cuanto he visto el daño Vale, a timer A correr Lo siento gente, lo troleé Pero vamos a jugarle el timer Creo que es lo que tengo que hacer Que no le dé tiempo a hacer nada Focus, focus, focus He has the right to complain after this, he's been nerfed, all these omits and the fucking shittest seed of the night for sure. He has permission to be complain-run today. Yeah. Chusso is, at this point... Oh, and he's also just gotten walk of shame, by the way. And he got hit again there, so that's five hits in total there. No, 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 because that won't count because it's walk of shame already, right? Oh, sorry, yeah, so just four, yeah. That's it, now he's maxed out at four on a gate like that. That's good for Aynron's extra point. It's bad for Chusso. Chusso now needs to win this game. If Aynron were to get this next gate, gate four, and get all the way to Pontiff Gate, through this entire Lothric Castle without getting hit, Aynron could put Chusso in some serious trouble going into the final two gates. Our strategy today is to play the timer to saco, okay? That he can't play for time. That he has only three minutes here. La he liado. Mucho. Esa es una liada muy gorda, pero... Es que tenemos que ganar sí o sí, ¿eh? Porque los hits no nos vamos a llevar. ¿Cuántos kills llevo? Llevo una kill solo. Nunca debería de pelear esos bichos de piedra. Nunca. Qué cabrones, ¿eh? Hay una puta vieja, no puedo... Este tío se levanta. Vale. En lo que se levanta el uno y el otro. 14, vale. No me puedo llevar más hits que 20, ¿eh? Cuidado con eso. ¿Y este se levanta también? No, ¿verdad? Ya está, vale. Vale. Es un Candilman, ¿no? Candilman es correr. No. Se me acaba de crashear, gente, el juego. Me acaba de crashear. The game crash. The game crash. The game crash. Esto me ha pasado esta tarde. Me ha pasado esta tarde esto. En el mismo sitio, tú. No me jodas, tío. Que yo tengo que jugar al timer. Me ha crasheado el juego. Glance. Glance. The game crash. I see the issue. And I don't know what is going on, but yesterday, in some seed, I have a crash in the same exact spot. I don't know. Okay. Hey, hi, everybody. Hi. Hi, Enran. Ah, okay. The game crash is when we go up the stairs. I go to the barracks. Well, pues si él va a empezar a jugar, tengo que ir a toda polla para allá, tú. Es que yo estoy jugando al timer y esto me putea, tío. Qué troleada de hit, eh, gente. Ya lo siento, pero estamos bien. Aún así, a ver. Aquí, yo tepearme. Ah, Dragon Barracks, ¿eh, gente? Dragon Barracks? Sí, sí, queda partido. Dragon Barracks. It's Dragon Barracks. I will just have you wait here at the modifier and I'll take you when you do it. Okay, but I, I, when, when Enran starts in the, in the beginning, I can go, ¿no? Like, I have, I have, I have, I have a, I have a timer, eh, advantage. ¿Einran is playing now? Yes. But I have to play now, this is not, this is bad for me. Because I have advantage on the, on the timer. I go. No? Go, 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 go. Joder, colega. Va. Es Dry Spell, eh. Sí, sí, sí. Cuidado, a ver qué hay aquí arriba. Nada, voy a correr. ¿Cuántas kills llevo? Llevo cinco, ¿no? Venga, pues ahora. Los hits ya no los voy a ganar. Bueno, ¿cuántos lleva él? No, no voy a, de repente, como que me den más, que me den muchísimos hits, ¿no? Me la voy a marcar, no voy a hacer eso, ¿no? Pero, él lleva cuatro y yo llevo... Como, dieciséis, ok. ¿Puedo correr por ahí? Nice. 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 Pero es que yo acabo de perder un tiempo aquí de cojones, tú. Yo acabo de perder un tiempo aquí con lo del crasheo. Que no veas, tío. Princess Elevator, ¿vale? No es, eh... Es aquí, ¿vale? Me tengo que poner las cosas, ¿vale? Ya lo sé. La siguiente es... Esto es un boss, gente. Vale. It's a don't wait, ¿no? No, no, it's not don't wait. O sea, it's don't wait, you know. No, no, no. No, no. ¡Qué trolleada! ¡Joder! Oh, no, you shouldn't be getting hit there, man. You should not be getting hit. That gives Aynron a chance here. ¡Joder! ¡Qué estoy haciendo! Oh, that's really painful. Le he dado dos botones a la vez y la he liado. O sea, es increíble. Esto es gratis para mí. Es gratis para mí, esto. Es gratis este jefe. Es gratis este jefe. No me lo creo, tío. Este jefe es gratis para mí. ¿Cuánto tiempo no tuvo un timer en él? Because we need to detect that from the timer. Rask, can we get a timer on Aynron or do whatever you need to do? But I'm sure they know. No, just count. I'll count. Ready? Chat, count with me. One. Two. Oh, my game crashed too, huh? I'm calm. Es gratis. Y para él también. Creedme. Tengo que acabar para meter timer aquí. Go. Es gratis, gente. O sea, es así. Le ha crasheado Aynron también. Vale, pero se ha llevado hits por ahí. Don't wait. Left elevator. Don't wait. No me lo creo, gente. Esto era el 2-0, eh. No, Dios. Si él marca, si él marca el príncipes, ha ganado. Empata el partido. Tengo que marcar esto. Tengo que marcar esto. No sé cómo lo voy a hacer, pero la clave van a ser las bombas, yo creo. ¿Cómo que pare? Que no puedo esperar. Pero si es que no me han dicho nada. Que no me han dicho que espere. ¿Entendéis? Me pone don't wait. Y yo estoy jugando a timer, tío. Es que... Convendéis como la moneda, ¿no? Estoy muy nervioso, ¿vale? Si marco esto, gano, creo yo. Si marco el puto árbol... Lo puedo ganar, este partido. Me ha dado eso, ¿en serio? Estoy fallando todas las bombas. No me rayéis, ¿vale? Yo hago caso de lo que me digan los árbitros. ¿Vale? Me lo voy a llevar para acá, donde no hay NPCs, ¿vale? Me lo voy a llevar para acá, donde no hay NPCs. Se le ha caído el stream. Claro, es que se te crashea el puto ordenador cuando eso, ¿sabes? Es que cuando pasa eso, si él está jugando y streameando desde el mismo... No, no, vamos a hacer las bombas de momento. Cuidado, ¿eh? Que corre mucho ahora este tío, ¿eh? Y tira, y tira mierdas, ¿eh? Tira mierdas de esas, ¿eh? ¿Lo veis, no? Me tengo que intentar acercar. Vale, estamos cerca ya. Es mejor el BNG, mantenernos cerca. Aquí, media distancia. O espabilo, o me va a ganar a la carrera. O espabilo, o me gana a la carrera. Cuidado, aquí hay muchos enemigos. Tengo que jugarlo tranquilo, en verdad. Ahora. Abra por el mes, ¡es que extendemos la carrera. Hola. Hola. me quedo sin bombas hay que arriesgar va a ver que va a venir a para acá corriendo no, no quiero que vayas a McDonalds si me digas que quiero ir a McDonalds ¿es eso que me vas a decir en privado? ¡no! ¡no! ¡chusel gets hit por un bone! no se puto ve tío si te digo a mcdonalds voy a matar a un Mesogynist he jugado muy mal gente si nos vamos al partido de relegación del martes Merecido será Y lo lucharemos Esto era fácil, ¿eh? Fíjate, esto era fácil, esto, ¿eh? Esto era fácil de hacer Tenía que haber venido a por él A por el puto árbol Y ya está, tío Era fácil de hacer Mirad qué hit me he llevado, tío Vamos a poner su partido Era príncipes, o sea, este ok Este está ok haberlo fallado Pero príncipes La aliada era príncipes O sea, la aliada ha sido príncipes Sí, él ha llegado Bien, entonces Las dos puertas después de esto Tiene dos luchas Si él ganó A las dos luchas Sin ser atrapado Chusso Es confirmado Para una pelea de relegación Creo que Porque será confirmado Un draw No, sorry Tiene tres minutos Para hacer todas Las que le quedan dos Tiene dos oportunidades Tiene que hacer Príncipes Tiene que hacer Esto está muy bien, gente Tiene tres minutos Para hacer O sea, hay posibilidades, ¿vale? Quizá ganamos En la pizarra Quizá Hemos jugado muy mal Pero quizá ganamos En la pizarra Einran tiene Tres minutos Para hacer Para hacer Príncipes Con Nerf Y con Dullblade Con el arma A nivel 1 Y Tiene que hacer A una mano En tres minutos El árbol Creo que incluso Es más fácil Que haga Creo que es más fácil Incluso Que haga el Que haga el árbol No tiene bombas Para el árbol De puta madre De puta madre La de Príncipes Es muy fácil Yo creo Pero tiene que hacerla Nerfeado Y con el arma A nivel 1 En tres minutos Quizá no le da tiempo Y en la última Es el árbol cojones Y está nerfeado Y no tiene bombas Igual ganamos A ver qué hace Einran No sé qué coño Está haciendo En verdad Porque debería tener Timer Pero bueno Para adelante No pasa nada Da igual Pero Pero eso Aaron se ríe No se ve capaz De hacerlo A tiempo Puede que me salga Bien la estrategia Mi partido Iba sobre esto No se ve Con lo de los omits y el nerf y tal Le he mellado Le he mellado la cabeza Porque es que está derrotado ¿Veis que está como derrotado? ¿Cómo que uno? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No tiene un punto No tiene un punto Se han equivocado Creo que era el hit No, el empate no nos vale Gente El empate Lo tenemos asegurado El empate Pero no nos vale Con la victoria Es como nos aseguramos La cosa es que Tiene que cargarse El Príncipes ahora O intentarlo Y va a ir jodido al árbol Vamos a ver No tiene bombas ¿Vale? Es muy volátil el árbol Creo que lo puede hacer ¿Vale? O sea, creo que puede marcar el árbol ¿Tiene 3 minutos timer? Es la movida Tiene el timer de 3 minutos Gente Puede que nos dé La permanencia El árbol cojones Gente El árbol milenario El árbol cojones Ahí está Ahí le tienen Te la mamas Árbol te la mamas Voy a buscar la imagen La necesitamos If Ayn Rand fails This last gate Chusso gets the points And that's it It's game set CBD can't get out Even if he wins CBD can't get out Let me double check though Cheats off now Final gate Of the season For Ayn Rand Chusso picks up One gate Across the six Such a tough Date though Yeah Te la mamas One firebomb Of each For Ayn Rand There's no fucking way He can pull this off And there goes The timer Good good times Chusso most likely Here Very difficult For Ayn Rand I've seen Ayn Rand Pull Hardass situations Out of nowhere So Also congratulations To Kazoodle Who could Actually confirm Third place Here in a sec No It's official Yeah It's official Can it Yeah Is it official Bien, bien Está perdiendo tiempo Es que de momento No le ha podido pegar Y ya han pasado 30 segundos Va a dos manos Esto Ya la ha liado 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 Va a dos manos Ya la ha liado Ya la ha liado Ya la ha liado La ha liado La ha liado Ya Ya la ha liado Gente creo que ya estamos O sea Le quitan la gate Con esto O sea La ha liado Creo que la ha liado Podemos estar Es GG Es que el timer Es la clave aquí Gente Lo hemos hecho muy bien Honestamente Aunque lo he troleado Aunque lo he troleado Mecánicamente y todo eso Lo hemos hecho muy bien Lo del timer Ha sido súper importante Ya ha comido La mitad del tiempo Y mirad La vida que le ha bajado Incluso si lo marca Ha usado el arma A dos manos Entonces igual se lo quitan ¿Sabes lo que te digo? Voy a ponerlo Este de hot Un minuto 200 Sí Uh Se puede llevar Hita Están cayendo Kume 55 segundos Gente Podemos ser de Tercera temporada Podemos ser de Tercera season Podemos estar Podemos ser de Chuso, seguro de relegación confirmada. Qué legendas. Una leyenda. Me hace muy feliz estar aquí y no me quiero ir, tío. No me quiero ir y no me voy a puto ir, tío. Entonces, mucho curro, tío. Mucha tensión, mucho de todo. Gente, esto es vuestro. Muchas gracias por apoyar. Si no, sería imposible, tío. El puto árbol te la mamas. El árbol te la mamas, gente. Árbol te la mamas, gente. Nos lo ha dado. Vamos, pibe. ¡Grande, Fede! Ahora te toca a ti. Métele miedo. Te lo vas a comer, ACBD. Te lo vas a comer. Ya, tío. Por un hit de mierda. Casi lo saco el árbol. Es que, joder. No sabéis cuánto significan para mí estas cosas, tío. Es que mi vida es esto, tío. Y estos momentos y la competición y esta movida, tío. Entonces, lo doy todis todo, vaya. Mil por cien. Y mereció la pena, tío. Mucho curro. Entrenando todos los días, tal. Todos los días, no siempre. En plan, los últimos días, quiero decir. Las últimas semanas. Ahora todos camisetas de Argentina, ¿eh? Todo el mundo allá, camiseta de Argentina ahora, ¿eh? Ahora todo el mundo, camiseta de Argentina. Porque, de nuevo, séptimos en nuestro sitio. Siempre hay que sufrir. Si tú eres del chupo, tienes que sufrir. Pero estamos ahí en la línea. Gente, mañana. Gente, estamos en la tercera temporada de la Omit. Tenemos la permanencia. No me lo puedo ni creer. Y estoy pensando en la siguiente parada ya, que es. La siguiente liga va a ser de Elden Ring casi seguro. Mejor de tres. El martes, mejor de tres. Entre el Fede, el pibe del piano y el puto CBD. Vamos a tope con Fede, gente. España y la Tama Unida. Nos vamos a quedar los dos en la liga, gente. Vamos. Chuso, congratulations. Hola, hola. Felicidades. Oh, man. Uh, you can play today. Yeah, sorry, man. No, it's okay. With a nerf and that, but... Yeah, yeah, no, it's okay. You played well. You got the point on the Grave Tender Gate, so... Congratulations, yeah. Thanks, man. Woof. Eh, another season saving the relegation against mi amigo de la polla Ayn Rand in the last day. This makes me so happy, man. I'm so happy now. And I fucking troll, like, the tree, the last tree. I almost have it, but I have one hit. And then in the princess, the princess, this is one of my best bosses, and I get, like, nervous by the crash, too, and I don't know, and I press, like, two buttons in a row, and I troll it. I, I troll it. And I, and then in that point, I'm like, okay, I, I, I'm, I'm trash. I fucked up. I fucked this up, and, and I can afford that today. But, well, the, I, I win in the, in the, in the, como es, pizarra, en la pizarra. Ah, GG's, man. Estoy feliz. I have, I have, eh, now I'm free on Tuesday, so I have a suggestion. Maybe the chat will love it, and you. Eh, do you want us to make a three-man full commentary in Tuesday? Mm, yeah, yeah, yeah. For the, for the, for the relegation match in the, the, the Bethel three? Mm-hmm, yeah. También, también. Full in your, in your, in your, in your, here, in your channel, I don't, I don't open my stream, and then I, I, I give you my cam and everything. Mm-hmm. And I will, I will take, like, a shirt, too, like, elegante, elegante. Is that eine, I like your, your outfit, Hobbit, Hobbiton outfit. Thank you, thank you. Yo de puta, yo de puta, eh, 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 eh. Escucha, escucha. Vale. Puedes comentar mientras, eh, me como mi McDonald's? Ahora. Si, claro. Si, claro. Ah, right! Ah, right! Ah, right! Ahora! Ah, right! This part now! Si, can, can, can. Si, can, 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 can. Uh, if he, if he, if he wants, if he wants. Yo también ¿Quieres bailar conmigo ahora, Ayn Rand? Claro Comentario de tres hombres ahora mismo Hasta, ya sabes Otro partido ahora Vamos coño, vamos coño Vamos coño Thank you Chupame la pinga, Mr. Hope Chao, buena noche Adiós El coño de mi madre El coño de tu madre, que bueno Ha sido guay, la verdad O sea, hemos hecho una troleada buena Con príncipes tal, hubo Es que no puedo hacerlo de otra manera, soy un hijo de puta O sea, es que parece scripted siempre Pero es una cosa de puro cine En plan, si no hago Una troleada antes Es una cosa de estructura Estructura de cine, clara Antes del clímax, tiene que haber crisis Antes del clímax, tiene que haber un punto de crisis El año pasado hice lo mismo Troleé el puto win El año pasado troleé el puto jefe Anterior también de la victoria El puto win lo troleé Y este año Meto esta troleada en príncipes Que flipas Y al final Aquí estamos Realmente No lo cambiaré por nada Está perfecto O sea, para lo que es la historia Para lo que es el cine Que es a lo que estamos aquí Ha estado guapísimo Así que gente Oh, una noche Bonita noche Hemos contado Otra historia muy guapa Esta noche Y esta temporada Ha sido una temporada De Omid League Increíble Unos cuantos meses De esto Era mi preocupación Mi cosa principal En la cabeza En plan, entrenando tal La liga Porque es una cosa Que me hace muy feliz Me gusta mucho Estos dos hijos de puta Me hacen muy feliz Me gusta mucho Y me quiero quedar No me quiero ir Entonces nada Guerreando Guerreando Luchándolo Y estamos En la tercera temporada Estaremos ahí Espero que sea en el Den Ring Como sea de ese dos Me voy Me voy también Como el Zude El último discurso Lo he dado ahí en pequeñito El M cuando monte el vídeo Y el DK Va a tener que hacer un zumazo ahí Que flipas Le pido, perdón Bueno Gente, muchas gracias Estás increíble Esta fue la historia De la segunda temporada De la Omid League Siempre al límite Séptimo lugar Oficialmente Estamos En primera Somos de primera Un día más Never give up Hemos luchado mucho Y van a Relegation Dos personas Que podríamos decir Que han jugado mejor que yo Los Lomos Guerrero Al final En plan CBD Es el campeón De la jornada pasada Y el Fede Está jugando Que flipas Gracias por todo Gracias por estar aquí Gracias por apoyar Soy la gasolina La gasolina Gente Voy a quitar el rain Porque si no No va a dar tiempo Soy gasolina Sin vuestro apoyo Ser imposible Así que Creo que Creo que Literalmente Lo que marca la diferencia Entre Respecto a otra gente Igual aquí compitiendo Y haciendo esto Es en parte Todo el apoyo Y todo esto Porque Yo soy a priori peor Que muchos Soy peor que los demás Pero Peleo como ninguno Y estáis todos aquí Apoyando Entonces Esto lo habéis hecho vosotros También Y vosotras Toda la peña Entonces Increíble Gracias Gracias gente Me alegra no decepcionaros Además Me alegra que estemos Estoy muy contento Estoy muy feliz Mañana más Me voy Voy a cenar Voy a cenar Nos vemos mañana gente Gracias por estar aquí Tremendas aventuras Nos vemos mañana Gente Tremendo Tremendo Ahora sí Buenas noches gente Os pongo el ending A ver si podemos montar pronto Un opening nuevo Esto ha sido la Omid League Segunda temporada Nos vemos en 5 o 6 meses Con la tercera Chao Tremendo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.